Saludos, mi nombre es Yubel Giz Montalvo y soy la directora del Consorcio HEDS, que son las siglas de Hispanic Educational Technology Services. Y hoy tengo el placer de estar con uno de nuestros colaboradores de mucho tiempo, el Dr. Joe Díaz, quien va a estar ofreciendo un adiestramiento a nuestras instituciones miembros en Puerto Rico con el título Los retos para lograr la matrícula y cómo superarlos. Hola Joe, ¿cómo estás en el día de hoy? Hola jefa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Quisiéramos que nos hablaras un poco cuál va a ser el enfoque de este webinar o adiestramiento que va a durar una hora y media enfocado a verdad y a quién va a estar enfocado. Mira, está enfocado basado en una visión de lo que está sucediendo en el mercado local. Puerto Rico se está convirtiendo en un país polarizado, tenemos gente muy adulta y gente joven y lo que estamos viendo es que la gente joven no necesariamente está respondiendo a los mensajes de las instituciones educativas. Nosotros necesitamos que la juventud de Puerto Rico se prepare, mientras más preparada esté nuestra juventud, mejor va a ser el futuro socioeconómico del país y necesitamos que exista un alineamiento entre la visión y el mensaje de las instituciones educativas y el nuevo estudiante. Como tú sabes, habemos cinco generaciones persistiendo simultáneamente y típicamente las instituciones de educación postsecundaria todavía tienen a veces esta visión monolítica anticuada y no trabajan de acuerdo al perfil y el comportamiento de la nueva generación. ¿Qué vamos a estar discutiendo? ¿Quién es nuestro nuevo cliente? ¿Cómo se comporta? ¿A qué mensaje responde? ¿Cómo lo puedo atraer? Sobre todo, ¿cómo lo puedo orientar para que su proyecto de vida camine de manera efectiva? Excelente. Y esto va a estar ocurriendo jueves 10 de junio a las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico. Y queremos que la invitación va a salir, ¿verdad? Ya está el registro en nuestra página y el evento. Ya pueden accederlo desde HED.org. Nuevamente jueves 10 de junio a las 2 de la tarde. ¿Y quién queremos que participe de este evento, Joe? ¿Tú entiendes que sería la persona ideal? Sí, sí. Si te fuera a ser totalmente sincero, debería participar desde el presidente hasta el que trabaja en el parking. Porque el que trabaja en el parking, dependiendo de cómo atiende a ese candidato, el candidato se va a llevar una impresión de la institución. El candidato evalúa a la organización completa basada en una sola transacción, independientemente de con quién sea. Así que debería estar todo el mundo, porque debemos tener una visión común compartida si queremos mover a estos estudiantes a que desarrollen el máximo de tu potencial. Excelente. Así que la invitación está abierta para todos. Es totalmente libre de costo. Joe, a pesar de ser un experto en su área, siempre colabora con HED y dona de su tiempo para aportar, ¿verdad? Y apoyar a nuestras instituciones, ya que crea fielmente nuestra misión, lo cual agradecemos mucho. Así que esperamos que puedan darse cita con nosotros. Va a ser vía Zoom. Simplemente tienen que registrarse en HED.org para participar y recibir el enlace y conectarse el jueves 10 de junio a las 2 de la tarde. Así que los esperamos. Gracias, Joe. Gracias, papá. ¿Algo más que quieras añadir? Bueno, sería chévere que todo el mundo que tenga preguntas, que las traiga ya escritas y las trabajamos durante esto. Va a ser un conversatorio. Volvemos, The Sky's Delaney. Excelente, pues los esperamos. Muchas gracias. Hasta el jueves 10 de junio.